Muy buenos días compañeros y compañeras, ¿qué tenemos aquí? El Tetraclinis articulata Que nada, quería enseñaros Mirad cómo está de flores Le he pegado una paliza ahora mismo Y ha soltado de polen lo que no está escrito Fijaros que está alocado Tengo que hacer un pinzadito selectivo, ¿vale? En esta época es lo que le vamos a hacer Ya mismo dejará de brotar, ya empieza a hacer frío La semana que viene, el lunes Estamos grabando el vídeo a jueves o viernes No lo sé, quería eso Y el lunes marca 5 grados de mínimo O sea, ya vamos bajando Ya se van a empezar a cambiar las coníferas, el color y tal Y van a dejar de brotar fuerte Pero nosotros vamos a pinzar para aprovechar Y en esta época mantener la forma muy bonita Durante más tiempo Tengo que eliminar todos estos brotes que salen hacia abajo Limpiar un poco ahí dentro la nube, ¿vale? Para darle la forma Por aquí igual, esta pequeñaja Tengo que bajarla aquí, ¿veis? A ver, aquí con un pequeño tensor Pues la puedo colocar Esta de aquí también hay que bajarla un poco ¿Veis? Abrir un poco por ahí Luego por aquí, pues lo mismo Dejar ahí sin podal Forzar por aquí para tapar este hueco Y poco a poco, pues ir diseñando Culminando el diseño de este tetraclinix Que fijaros, está rajando ya la corteza No sé si enfoca la cámara No enfoca, a ver Ahí, ¿veis? Está desquebrajando la corteza entera De forma natural Y eso que no lo tengo en engorde Pero ya va reventando A tope Ahí va sellando ya el callo, ¿veis? Del corte Del cambio de ápice Y bueno Fijaros que es una especie única ¿Vale? Tetraclinix articulata Esta es la espalda No es un árbol muy común Que vayáis a ver en Monsai mucho Este sí lo vais a ver Porque es mío Es de cultivo además en suelo Fijaros que lo cultive para Shohin Le hice este leve movimiento hacia aquí Mi idea aquí era cambiar hacia acá Hacer un Shohin bajo Muy potente con uno de estos brotes Pero decidí dejarlo más altito Y hacer un arbolito más grande ¿Vale? Así que Pues nada Solo quería compartir con vosotros esos Para que veáis como va a Tetraclinix De la escuela, del canal ¿Vale? Fijaros desde arriba como se ve Está precioso Tiene Ya es que más polen no va a echar Porque le acabo de pegar la paliza Mañana estará otra vez igual Y esto se pone increíble No sé si echará fruto o no Ya lo veremos Lo iré compartiendo con vosotros ¿Vale? Así que eso es todo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego